Gracias. 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 Súper chévere. Buen equipo tenemos. la verdad entonces llegó otra persona no te quedas con eso entonces sube esa persona y ya empezamos eso ¿No? 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 empezamos trabajador es candidato a ciudadanos interesados que bueno bienvenido gracias bueno entonces ya vamos a empezar perfecto entonces primero que todo les doy la bienvenida me presenté a los que están acá a los que estaban acá anteriormente pero vuelvo a presentarme soy haisa yo aún yo soy la fundadora de baki y ya desde hace un año un año y poquito estamos trabajando con el crowdfunding político para posibilitar una nueva manera de financiación para la política primero que todo quería decir que el crowdfunding político es para todos es para todos los partidos es para todos los tamaños de partidos es para todos los tamaños de candidatos es para candidatos nuevos y candidatos que ya llevan muchos años en la política y eso es lo más importante el crowdfunding financiero es una manera nueva de hacer la campaña política como un todo si ustedes van a ver más adelante que vamos a hablar de algunos ejemplos y cambia todo no cambia sólo la manera de recibir la financiación estamos entrando en una era digital para las campañas políticas también la gente quiere escuchar la gente quiere ser escuchada la gente quiere ser activa y la gente quiere apoyar y el crowdfunding lo que hace es permitir eso dentro de una herramienta que promueve la conversación una conversación viva durante toda la campaña la importancia de eso en ese momento y porque está cogiendo tanta fuerza en tantos países es porque los propios ciudadanos están pidiendo esa participación en la política ellos quieren participar y qué mejor manera de participar que cambiar que antes yo te daba mi voto ahora yo te doy mi voto y mi plata entonces confío en la campaña y quiero que esa campaña sea exitosa y estoy poniendo parte de mí mismo mi plata para que esa campaña sea exitosa y la campaña va a estar alrededor todo el tiempo de una historia de leer la historia del candidato porque el candidato quiere su puesto de dónde salió a dónde va cuál es su misión qué mundo voy a traer a los electores que me ayuden a financiar mi campaña cuál es mi objetivo entonces alrededor de todo eso está la campaña política del crowdfunding la idea es crear una comunidad la comunidad que va a acompañar el candidato durante su campaña y después de la campaña porque la idea es que los candidatos se acerquen cada vez más de sus electores entonces que la gente deja de estar actuando en la política o sabiendo de política preocupándose con la política sólo cada cada dos o cuatro años no la gente lo que lo que va a estar es alrededor de un candidato durante todo el período que dure su mandato eso es lo importante y es eso que hay que construir durante la campaña de crowdfunding y no sólo es financiarse por la comunidad es crear una comunidad alrededor de mi misión mis valores y lo que yo creo que podemos lograr con la política y hay que inspirar más que todo el trabajo y la invitación que les hacemos a todos que hagan un crowdfunding político es inspirar a sus electores inspirar a que ustedes van a lograr lo que se proponen con esa campaña inspirar que se puede un mundo un mundo mejor inspirar que hay otras oportunidades e inspirar el cambio o lo que ustedes crean si lo importante acá es coherente que creen lo mismo que uno y traerlos a nuestra campaña sólo así lo nosotros vamos a lograr salir de la parte de la votación y llegar en la parte del apoyo financiero como tal nadie va a apoyar a ustedes si no está inspirado por el programa de ustedes y ver el crowdfunding más que todo vamos a hablar más adelante también en casos especiales es marketing si el crowdfunding político funciona muy bien para hacer marketing de las campañas y así debe ser usado más que una opción porque es porque el candidato puede o no financiarse de otra manera la idea acá es promover promover que las que mis electores se unan que sean más activos que salgan un poco del de la parte pasiva de ir a votar ok es una actividad pero que entren durante la campaña que estén con ustedes durante todo el tiempo de la campaña y si una persona llega a apoyar la campaña de ustedes seguramente va a hablar con un amigo y va a contar cuáles son sus propuestas va a contar las cosas buenas de ese candidato entonces eso que tal que buscamos usar la campaña de crowdfunding también como una campaña de marketing para generar esta comunidad que va a estar inspirado por una historia de un candidato también sería eso y creo también quién los usó ese es un caso uno de los más famosos barack obama financió su campaña sólo por crowdfunding en 2008 él no quiso ningún fondo de partidos de fondo partidario llamamos a veces allá público entonces vamos a aprender muchas cosas con él estudiando la campaña de él y él básicamente dijo que si es posible él inspirado él era un cambio pero él supo hacer muy bien una campaña de financiación colectiva más que todo y eso es lo que tenemos que buscar es un trabajo si ya mucha gente crea veces que financiación colectiva es crear una página y los aportes me van a llegar eso no va a pasar si de la misma manera como ustedes antes podrían ir a empresas y pedir financiación hablar con las personas naturales uno a uno acá nosotros vamos a hacer lo mismo sólo que con un apoyo tecnológico antes de extenderme un poquito más sobre cómo hacer la campaña creo que el principio que tenemos que saber es podemos hacer cómo hacerlo cuáles son las reglas entonces quería llamar a norden nuestros asesores que nos ayudaron en toda la la creación de esa plataforma también por favor y y y y y y y y Ok, vamos. Ok, vamos. Como lo señaló Raisa, nosotros somos Norden Asesoría Jurídica, somos una firma especializada en Derecho Tributario, en Derecho Comercial en general, y tenemos un énfasis en propiedad intelectual que nos lleva a especializarnos en todo este tipo de nuevas estrategias de desarrollos tecnológicos y sobre todo apoyar a todos nuestros clientes a llevar el negocio que normalmente realizaban en físico, digamos, de forma análoga, llevarlo al mundo digital. Incluso, si ustedes saben, pues hoy en día las discusiones están, incluso en los temas de política, cómo todo lo que se hacía antes de forma presencial o vivencial está llevándose a los entornos digitales. Incluso la participación hoy en día es mucho más alta en un entorno digital, las personas son mucho más activas en un entorno digital que ya en un entorno, digamos, físico o análogo. Entonces, todas estas tendencias nos llevan a impulsar todos estos mecanismos, incluso los mecanismos de financiación, y en algún punto seguramente estaremos hasta votando, ya no presencialmente en urnas, sino desde la casa a través de un dispositivo. Entonces, todo va hacia lo tecnológico. Por eso, desarrollando y pues con la plataforma que está desarrollando Waki, nosotros hicimos el estudio jurídico que soporta todo lo que es el crowdfunding político y si se puede desarrollar. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto es posible o no es posible? ¿Es posible hacer crowdfunding político a través de una plataforma? Les pregunto a ustedes, ¿el crowdfunding político en general es viable? ¿Es posible? ¿Cierto? Incluso es la forma tradicional de hacerlo. Los candidatos lo que hacen cuando van y piden financiación para sus campañas, en cierta forma, lo hacen, digamos, en el entorno análogo, pero en cierta forma lo que están haciendo es crowdfunding. Lo que están buscando es financiación de diferentes partes a sus campañas. ¿Cuál es la diferencia? Que todo eso que se hacía antes en un entorno físico, ahora lo estamos llevando a un entorno digital. Eso implica unos retos. ¿Cómo funciona entonces el tema del crowdfunding político a través de Baki? El modelo que nosotros implementamos a través de Baki es el modelo de donación. Es decir, los aportantes a campañas políticas realmente son donantes y el régimen que se les aplica es el régimen de donaciones de privados a campañas políticas. Los que ya han estado, digamos, inmersos en todo el tema de cuentas y en todo el tema de registro de fuentes de financiación saben de qué estamos hablando y es el modelo básico que establecen todas las resoluciones del CNE y las reglas básicas para cada una de las campañas. Entonces, ¿cómo es? Los donantes aportan dinero a través de Baki a campañas políticas de un candidato o candidata específica. De acuerdo a las reglas de cada uno de los cargos a los que se aspira. La pregunta acá es, los que conocen del tema nos cuestionaban y nos decían ok, eso está muy bien, suena muy bonito, pero la pregunta es todos los documentos que yo tengo que aportarle al Consejo Nacional Electoral que es, digamos, ya al final de la campaña uno tiene que entregar una serie de soportes de donaciones, una serie de documentos para soportar todos los, digamos, todos los dineros que entraron a la campaña. Todo eso normalmente se hace en físico, incluso hoy en día ya también se está haciendo a través de un aplicativo que es Cuentas Claras, que es el que dispone del CNE para cargar toda la información. Físico, exactamente. Entonces, todo, digamos, todo terminaba en un soporte físico que requería dos cosas que eran muy complicadas de conseguir y era la firma de la persona que donaba y su huella. Entonces, esto implicó un reto desde el punto de vista digital y desde el punto de vista jurídico porque si nosotros exigimos que las donaciones que se hagan a través de Baki tengan la firma de la persona y la huella, pues lo que estamos haciendo es nuevamente entrar a un mundo análogo y terminar, digamos, lo que nosotros queríamos que se tornara digital nuevamente en algo físico. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cuestionarnos acerca de esto y llegamos a las siguientes conclusiones. Les tengo una noticia. Desde 1999 existe una norma que permite hacer comercio electrónico y que le da validez a los mensajes de datos como documentos, soporte de información. Es decir, yo puedo hacer contratos, yo puedo hacer ventas y puedo hacer una cantidad de operaciones en el entorno digital sustentado en una ley de 1999. Es decir, hace 20 años se creó una norma que permite hacer comercio electrónico y que le da validez a los mensajes de datos como documentos. Yo puedo vender algo que no esté sometido a registro, no puedo vender inmuebles, no puedo vender carros, pero sí puedo vender otras cosas y puedo firmar contratos en el entorno digital. ¿Esto qué lo permite? La ley 527 de 1999, en donde dice en su artículo 8º, cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su original, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos. Es decir, ustedes tienen documentos originales que están soportados en mensajes de datos. Y esto se soporta también en una norma del Código General del Proceso. Estos son los únicos aspectos legales, así muy profundos, que vamos a tratar. Entendemos que los que están acá, muchos, hay unos que pueden ser abogados, otros que no. Pero la idea es también presentarles el sustento jurídico. ¿Las preguntas las vamos resolviendo o las dejamos para el final? Ok, perfecto. Ya, ya voy a ese punto. Ok, entonces la pregunta es, no había llegado allá, ya voy a llegar allá. El artículo 244 del Código General del Proceso dice, los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos según el caso. La pregunta es, ¿qué significa eso? Que la persona a la que se le imputa el documento, es decir, a la persona que supuestamente firmó o generó el documento, desconozca que ese documento es suyo. Y eso lo, exactamente, pero lo tendrá que probar, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Antes no se presumían auténticos los documentos, por eso nuestros padres y todas las personas están acostumbrados siempre que firman un documento, ir a una notaría a autenticarlo, ¿cierto? Entonces, los poderes, por ejemplo, se autentican, los contratos se autentican, todo, digamos, la tradición es autenticar todos los documentos en una notaría, porque así era que se declaraba, digamos, la autenticidad de esos documentos. Si no estaban, digamos, presentados y autenticados en notaría, no se presumían auténticos. ¿Qué pasa? Esto cambió con el Código General del Proceso, que es una norma del 2012 y que entró a regir progresivamente durante todos estos años. Y hoy en día, por ejemplo, yo puedo firmar un contrato, no ir a una notaría y autenticarlo, y se presume que es auténtico. ¿Qué va a pasar? Que la persona, que si yo digo que, ¿cómo es tu nombre? Disculpa. Que si yo digo que yo firme un contrato con Isabel y presento el contrato, se presume que ese contrato es auténtico. ¿Qué pasa? Isabel va a decir, ese contrato yo no lo firmé, pero ella deberá probar que no firmo ese contrato y deberá mostrar que la firma que se encuentra en ese contrato no es la de ella. La carga al final ya no es de la persona que presenta el documento, sino de la persona que lo desconoce o lo tacha de falso. ¿Listo? Esto aplica, entonces, a todos los mensajes de datos, a todos los documentos que se presumen originales. Es decir, que si yo envío un correo electrónico con una propuesta de honorarios y alguien me la acepta por medio de correo electrónico, se forma un contrato y todos esos mensajes de datos se presumen auténticos. Eso nos facilita la vida porque todos los documentos, y ya poniéndolo en contexto, todos los documentos que se, todos los mensajes de datos que se utilizan para enviar documentos, para enviar información a través de los formularios de Baki para las campañas políticas, uno, son válidos como documentos. Es decir, se presumen que es su original y además de eso se presumen auténticos. Y dos, me permite pasar ese requisito que se tenía antes y era que tenía que entregarse el documento en físico con la firma de la persona. Esta ley, la 527, establece también que la firma, cuando se requiere que un documento vaya firmado, podrá suplirse si se conoce que el mensaje, si se conoce la identidad de la persona que emite el mensaje. Es decir, lo que yo requiero para que se presuma que existe el requisito de firma en todos los documentos que se envían y se cargan a través de Baki, es que quien ingresó y cargó esos documentos dijo quién era, es decir, puso su nombre, dio su documento de identidad, puso su cédula y lo hizo a través de un usuario que es lo que normalmente se crea para poder ingresar a Baki y utilizar los servicios de Baki. ¿Esto con qué propósito? Para poder entender que la identidad de la persona está perfectamente clara y además de eso, que esa persona tiene un usuario y una contraseña que digamos que él es el único que puede ingresar a ese usuario para poder cargar esa información. Entonces, si se cumplen con estos requisitos, se entiende que hay firma. Dos, cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su original, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos. Los mensajes de datos que esa persona envíe, que normalmente, y en el caso de Baki, son formularios, es decir, yo me meto a Baki, me meto a Baki Politics, lleno un formulario en donde dice cuál es mi nombre, cuál es mi cédula y cuáles son todos los documentos que yo estoy cargando y enviando, ese mensaje, eso comprende un mensaje de datos y ese mensaje de datos suple esos formularios que se tienen que entregar normalmente al final de las campañas políticas a través del soporte de cuentas claras y en físico al Consejo Nacional Electoral cuando lo requiere. Nosotros no nos quedamos tranquilos con esto, es decir, porque si ustedes bien saben, el tema del derecho es interpretación, es decir, yo puedo interpretar que eso es así y hago una campaña política y al final argumento esto ante el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral me puede decir yo no le hago, yo no leo algo a esto. Entonces, no tranquilos con esto, lo que hicimos fue enviar un derecho de petición a modo de consulta al Consejo Nacional Electoral preguntándole si estos artículos y si esta norma era aplicable. ¿Cuál fue la respuesta del Consejo Nacional Electoral? Es una respuesta puntual que nos dieron ellos y cito textualmente. Respecto de los soportes de las donaciones que se encuentren suscritos mediante firma electrónica o mensaje de datos, en nuestro caso, se aceptarán siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 6, 7, 8 y 9, que son los artículos que yo ya les he estado hablando, que es el escrito, que haya un escrito, el mensaje de datos de forma escrita, que haya una firma, la firma se convalida con el usuario de la persona que está cargando la información y con la identidad de la persona el artículo 8 fue el que cité que habla de qué se entiende por original y se entiende que los mensajes de datos en sí mismos representan el original de los documentos o de la información que contiene y todos los artículos subsidenciales. De la ley 527 en concordancia con el artículo 244, es decir, nos dieron la razón, nos dijeron todo lo que usted me acaba de preguntar en el derecho de petición, está de acuerdo a las normas colombianas y usted puede presentar esos formularios que antes tenía que presentar en físico con firma, los puede presentar de forma digital cumpliendo con estos requisitos que nosotros establecemos acá. Entonces, es completamente válido, es completamente operativamente posible realizar donaciones a través de Baki y las campañas políticas no se van a tener que preocupar porque no tengan un documento o un formulario con la firma y huella de la persona que donó porque esa persona va a llenar una información a través de la plataforma y esa información va a quedar consignada en un acta de donación que va a emitir de forma automática Baki que les va a llegar a sus correos electrónicos al que ustedes consignen para que les llegue la información y ustedes van a tener los soportes para presentar a cuentas claras cargar la información y además de eso si lo quieren tener en físico lo pueden imprimir y guardarlos en su archivo si toda la información la idea esto es información automática que se va generando y para uno poder donar tiene que poner el correo electrónico a ese correo electrónico le llega la información respectiva esto es lo que se entiende entonces como el modelo de donación a campañas políticas a través de una plataforma esta es la información general ahora Diego mi socio va a entrar a las especificidades de aspectos muy importantes que tienen que tener en cuenta el Ministerio de Hacienda expidió un decreto en donde establece que hay ciertos tipos de crowdfunding hay varios tipos de crowdfunding hay unos que son el crowdfunding de donación que es el caso que nosotros estamos hablando y no implica ese no implica una actividad financiera hay otros tipos de crowdfunding que si implican una actividad financiera y por lo tanto no puede ser o sea solo puede ser hecho por ciertas entidades que tienen digamos el aval o la aprobación de la superintendencia financiera es cuando usted vende acciones o cuando usted pide créditos es decir hace un crowdfunding de deuda entonces usted se endeuda con X número de personas que le prestan plata a usted para poder desarrollar su campaña ahí hay una promesa de devolución del dinero y ese crowdfunding solo puede ser hecho por entidades aprobadas por la superintendencia al igual que si por ejemplo usted crea una sociedad y lo que quiere es vender las acciones de su sociedad a través de una plataforma como estas ninguno de esos dos modelos es del que estamos hablando acá acá estamos hablando de uno específicamente que es el de donación y ese no entra en el marco de ese decreto que expidió el gobierno nacional en donde regula el crowdfunding y por lo tanto puede hacerse libremente a través de este tipo de plataformas si quiere ya mismo se lo digo bueno pues cuando nosotros nos empezamos a reunir con Baki pues para mirar este proyecto y la viabilidad ya una vez resolvimos la primera pregunta y creo que era la más importante y era saber si era posible pues poder hacer la recolección de las donaciones por vía electrónica o vía digital el siguiente punto que pensamos mucho con Baki es que la idea de las herramientas digitales también el fundamento es que sean de fácil acceso y que en la mayor medida de las posibilidades resuelvan pues todas las problemáticas que tienen las personas que la usan entonces en ese sentido por eso aquí vamos a hablar un poco de cómo está reglamentado el tema de las donaciones a las campañas políticas si bien es cierto ustedes pues ya trabajan en campañas ya saben más o menos cuáles son los topes pues cada vez que hay elecciones saca una resolución el Consejo Nacional Electoral estableciendo pues los diferentes montos que hay un la idea de esto es pues mostrarles a ustedes que la plataforma está diseñada para ser utilizada por candidatos y por campañas políticas porque sería muy fácil sencillamente establecer una plataforma más o menos las personas donen y a ustedes les toca hacer gran parte del trabajo de pues mirar que efectivamente se cumplen los requisitos legales entonces digamos que nuestra filosofía nuestra firma junto a la EBA aquí es que es poner herramientas al alcance de la gente pero que sean de acuerdo a sus necesidades entonces por eso pues queremos mostrarles que el desarrollo de la plataforma siempre ha estado de la mano de la parte legal para el momento de las financiaciones entonces pues bueno es un pequeño recordatorio al igual que la actividad como hay ciudadanos me parece importante digamos que el primer ítem más importante son los límites y los topes a la financiación privada por parte de las campañas ustedes saben pues tienen diferentes reglas depende si es presidencia congreso alcaldes y gobernadores diputados y concejales y pues otro tipo de actividades políticas sobre este punto en la plataforma al momento en que ustedes ingresan hay un requisito que ustedes deben llenar y es primero cuánto piensan recaudar con la VAC y cuál es el límite que ustedes tienen ese límite pues ustedes lo deben saber lo que pasa es que lo pusimos porque va a depender mucho de la lista va a depender de si es un candidato ya sea un cargo único como puede ser alcalde o gobernador entonces pues le pusimos esa opción para que ustedes siendo que trabajan en campaña tengan la posibilidad de ponerlo ahí y que también nosotros tengamos la seguridad de que no podemos superar con un ABA aquí el límite porque pues un ejemplo ahoritica las resoluciones que salieron el límite para el consejo de Bogotá por lista creo que son 11 mil millones entonces pues la plataforma no va a permitir que se haga una BAC por superior a ese monto pues porque estaríamos totalmente violando los límites es un ejemplo pero para qué es esto para que ustedes sepan que tienen la posibilidad de tener un control porque aquí pues ustedes van a tener también otras fuentes de financiación no sólo va a ser la BAC pero eso tiene que estar de la mano entonces tenemos nuestro tope de 11 mil pero la idea es que ustedes pongan el tope en la BAC pues para que no haya ningún problema y si y para qué para el momento en que se cierra la BAC pues no haya problemas de devolver el dinero entonces es una herramienta muy importante que tiene la plataforma y que le va a servir mucho a ustedes porque les da la posibilidad pues de primero estar en los límites y establecer un tope después tenemos las fuentes de las fuentes prohibidas también esta parte de la plataforma ha sido desarrollada dependiendo del tipo de candidatura en este caso no aplica igual porque pues como ustedes saben en las candidaturas a la presidencia está prohibida la financiación por personas jurídicas en las demás elecciones no pero lo bueno de la plataforma es que dependiendo del cargo al que se esté aspirando y la persona que está realizando la BAC pues ya tiene cubierto el tema de la financiación prohibida porque al momento de llenar la información y que cuando la persona entra y va a tratar de aportar pues tiene que llenar pues todos los todas las todas las manifestaciones de que sus aportes precisamente cumplen con estas normas ustedes saben muy bien pues que han trabajado en campañas que normalmente se está utilizando un formulario ya digamos tradicional que viene la identificación digamos el valor del aporte y después vienen todas las declaraciones que es pues que no provienen de actividades ilícitas que no tiene el 50% más de sus recursos no tiene que ver con contratación del Estado que es una persona que tiene bienes o derechos reales que han sido sujetos a exigiones de dominio entonces lo bueno del formulario que hemos creado junto con BAC es que básicamente tomamos ese modelo y lo traspasamos a la plataforma entonces la persona que quiera aportar digamos que tiene que llenar cada uno de esos puntos para poder aportar entonces va leyendo y dice si yo cumplo con esto con esto con esto con esto le da clean a aceptar ahí donde está manifestando su voluntad y está haciendo la declaración juramentada de que precisamente cumple con estos requisitos y digamos que el tercer ítem importante es el tema de los soportes que ya es digamos como el problema que muchas campañas tienen al final y después la entrega de todos estos documentos también la plataforma está diseñada para que las personas al momento de aportar puedan subir digitalmente los soportes que básicamente pues como ustedes saben personas naturales sería el root la cédula los formularios se van a generar automáticamente y pues la insinuación notarial y en caso de personas jurídicas pues sería el root certificado de existencia y representación legal el acta de la aprobación de la asamblea donde se autoriza la donación entonces lo importante de este punto y lo que le queremos mostrar a ustedes es que la plataforma no solo tiene un sustento legal para poder digamos realizar las donaciones de forma digital sino que está diseñada para que las usen las campañas eso es muy importante y creo que es como el elemento que diferenciador de Baki es que precisamente sí es una herramienta pensada para que las campañas la utilicen y que pueda realmente ser exitosa porque lo que hemos visto en otros casos y que habíamos hablado con personas que habían intentado este otro método es que si bien es cierto ya tenían una herramienta digital dispuesta tenían muchos huecos en la parte legal sobre todo en esta parte entonces aquí ustedes les va a ayudar mucho esto no quiere decir pues de que todos ustedes pierdan el control la idea es que esto sea pues un ejercicio compartido de la forma de realizar financiación política a través de un medio digital y pues de que ustedes tengan la posibilidad de mirar los documentos que adjuntan las personas hacer la revisión pero aquí digamos que ya tenemos depurado uno a uno ese tipo de requisitos que les va a facilitar a ustedes mucho la vida digamos que la idea también un poco de la plataforma es de lado y lado ahorita yo les estaba hablando un poco de cuáles son los requisitos que debe llenar la persona al momento de aportar eso lo tuvimos muy en cuenta porque sabemos que es el documento que se lleva pues al Consejo Nacional Electoral pero también la plataforma está diseñada para que solo las personas que realmente están en campañas políticas puedan actuar ¿por qué? pues porque eso es muy importante para la legitimidad porque puede pasar que si nosotros no pusiéramos este control cualquier persona la situación en este país puede ser así se hace pasar por un candidato y empieza a recolectar dinero y está bien y se vuelve un escándalo terrible entonces la plataforma está diseñada en dos vías tanto para la persona que aporta tanto para el candidato entonces digamos que estos puntos que tenemos acá también los transpolamos a la plataforma para que las personas que se puedan inscribir como campañas pues cumplan con todos los requisitos entonces por eso está indicar el tope de gastos y límites de financiación privada me parece que este es el primer límite más importante porque no cualquier persona sabe cuáles son los límites no sabe cuáles son los límites dentro de su partido pues si está en lista o en cargo individual aquí ya es como un primer filtro también pues digamos esa persona va a tener en cuenta cuáles son las reglas de la financiación ustedes saben que pueden tener financiación propia o de parientes relacionados los topes máximos de personas también hay un elemento de la vaca y es que no va a permitir que el 10% que se saben que es un límite el 10% del tope máximo sea donado por una sola persona entonces también esto va a estar pues ya está dentro de la plataforma no va a permitir que una persona pues en el caso de los 11 mil millones pues donee más de mil ojalá pues pues al estar en el formulario todas las declaraciones sobre la financiación privada sobre la financiación prohibida pues hacemos que se quita ese requisito aquí no está pero dentro del formulario al momento que ustedes escriben los papeles que les pide Baki es los mismos papeles que ustedes deben llevar a la registraduría para describirse como candidato ¿por qué hacemos esto? porque es la única forma pues desde el equipo de Baki de tener seguridad de que precisamente es una campaña pues que precisamente está registrada y que puede empezar a recolectar recursos entonces ustedes se ingresan llenan pues la información básica a qué partido a qué cargo pues la identificación de la persona suben los documentos que como les dije son los mismos que ustedes presentan a la registraduría y ahí ya se escriben además de llenar otro tipo de información que es la que dice Raiza que es muy importante que es la forma en que ustedes les van a atraer personas cuéntenos sí pues mira la idea es que como ustedes son las personas que van a utilizar la plataforma la idea no es tener que ir a la registraduría y nosotros pedir una certificación sino al igual es un documento que ustedes no ese documento es válido ese documento es válido hay varias opciones o sea lo importante es que haya un documento oficial que declara que ustedes son exacto por ejemplo en el caso de los grupos significativos también la plataforma permite no solo que se adjunte el registro sino otro requisito indispensable es que se adjunte el comprobante de la póliza de seriedad correcto 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 no no cualquier cualquier persona de la campaña lo puede hacer porque es tú meterte a la plataforma llenar los datos y apuntar los documentos no se requiere ningún como presentación personal al momento de inscribirse a la plataforma porque es que lo estás haciendo tú al frente de tu computador entonces si es una campaña gigante pues seguramente se va a delegar al todo nombre de la candidata sí entonces ahí por ejemplo se escribe la cuenta única que está registrada o sea lo importante es que el candidato puede delegar esto a su persona de confianza la persona que sabe maneja eso se mete a la plataforma mete los datos claro porque la idea es que ahí donde van a ir los recursos no si la parte técnica no la parte tecnológica y administrativa no la parte digamos legal digamos que acabas de dinergar hay una pregunta que está en el área de los de los de los de los dale la primera es que sepamos si una persona natural no tiene el y puede donar bueno pues normalmente dentro de los soportes que se han pedido históricamente del consejo nacional electoral está la cédula y el root más el formulario de la donación pues en ese sentido de lo que hemos visto de la normativa respecto de financiación política yo diría que la persona necesita porque siempre ha sido un documento indispensable que se piden dentro de los soportes además esto tiene una explicación casi que contable porque pues todas las personas sabemos que las cosas que traen la campaña pues tienen su contador esta persona pues lleva el libre de balances lleva los soportes y lo que hace el root es precisamente la identificación tributaria de la persona entonces si en la campana yo no puedo identificar a esa persona tributariamente digamos que quedaría una especie de vacío entonces en ese sentido dentro de los documentos que se piden a las personas si necesariamente tiene que estar el root porque esta es la única forma en que yo puedo básicamente discriminar a los terceros que me dieron plata yo como compañía si de hecho lo único que tiene que cumplir pues es el límite digamos en las resoluciones está pues cuáles son los límites de gastos que ellos deben cumplir básicamente en que si las personas que están aspirando a cargos como juntas exacto pueden juntas administrativas locales pueden utilizar la plataforma y la respuesta es sí lo único que deben cumplir son los topes máximos de gastos que están en las resoluciones del consejo nacional electoral también esto es importante y lo pedimos dentro de la plataforma y es que solo se puede utilizar la financiación política una vez haya hecho el registro de libros ingresos de gastos de la campaña pues esto lo hacemos porque precisamente es un requisito que ustedes deben cumplir y pues nosotros pues iba aquí al poner la plataforma a disposición de ustedes pues tiene que tener con certeza este requisito porque es como también un esencial al momento de empezar a recaudar dinero y en caso de que se presente donaciones de más de 50 salarios que son aproximadamente 40 millones de pesos pues hay que hacer una insinuación notarial este caso pues al igual como lo dijo Daniel también queda cubierto porque sencillamente se escanea la insinuación notarial y se sube a la plataforma esa opción también está dentro de la misma para que en esos casos pues la persona sencillamente tenga que adjuntar los documentos sobre este punto de los soportes que es creo que el más clave para poder utilizar la plataforma y es que es necesario también que ustedes estén pendientes de los soportantes como lo hemos hablado es un trabajo en conjunto y la idea es que la idea es facilitar a las personas que aporten entonces la idea es poner las menos barreras posibles en ese sentido la plataforma lo que permite es que las personas adjunten de forma posterior los documentos entonces lo que ustedes pueden hacer es un seguimiento con las personas para que ellos aporten los documentos y al final de la campaña que hayan que entregar todos los documentos se puedan aportar no mira hay la opción estamos discutiendo con con raíz no claro pero si uno no tiene los documentos se entiende exacto entonces a devolver a hacer la evolución exacto si uno no tiene que ver todo el mundo entonces lo que vamos a hacer es facilitar es el aporte a los donantes presentar los documentos en caso de una compañía si uno no tiene enviado el aporte devuelve y luego de la compañía ¿pero cómo va a manejarse en un momento si tú no contaste con la plata o no contaste con la plata? porque el tema es que cuando la data viene que no se den la pregunta es que solo vuelve a la plata pero si no vuelve a la plata pero es que mira también eso es una obligación de ustedes es decir en los métodos tradicionales de financiación ustedes tienen que pedir los soportes ¿cuál es la idea de la herramienta? acercar a la gente y que sea más fácil aportar exacto exacto podemos hacer lo que hablábamos con Raiza ¿qué pasa? te lo voy a decir en el sentido comercial por así decirlo nosotros queremos habilitar una opción en donde para aportar las personas tengan que apuntar todo pero entonces vamos al día a día de una persona entonces la persona entra empieza a llenar el formulario y le dicen hay que apuntar tres cosas ¿qué dice la persona? uff que pereza eso puede pasar entonces ¿eso qué pasa? pues puede ser una barrera para ustedes obtener financiamiento mientras que si no ponemos esa barrera llegan los aportes pues ustedes tienen un equipo ponen las personas a contactarse con las personas y le dicen ira pues para poder necesitamos que nos envíes eso por correo ni siquiera tiene que enviarlos por físico puede enviar por correo la idea es que queremos quitar barreras para que las personas aporten ya si en tu campaña en tu partido o en la persona que tú representas no están tranquilos con esa opción entonces la podemos brindar más seguro no se hace el aporte si la persona no apunta todo lo que pasa es que son como te digo son decisiones al momento de recaudar pero créeme que la plataforma básicamente lo puede hacer todo entonces no bueno pues no lo deben hacer ustedes al igual lo que habló Daniel todos los documentos siempre son auténticos entonces es que hay una regla en Colombia y es que hay que partir del principio de la buena fe yo sé que esto es un ideal pero así es la norma entonces nosotros no podemos partir de la base de que vamos a idear un sistema de reconocimiento de los documentos pues tenemos que partir de la buena fe de que los documentos que anexan las personas son los reales documentos ya si hay un problema al momento del Consejo Nacional Electoral pues ellos son los que tienen que ir y demostrar que precisamente esos documentos que anexó la persona no son reales no pues es que eso lo tienen que hacer ustedes porque al momento del cierre de campaña pues pues se devuelve se devuelve el dinero se devuelve el dinero o sea no esto no es como que llegó el dinero y el dinero se quedó ahí atrapado para siempre no por eso yo les digo o sea eso tiene que ir de la mano con lo que hacen ustedes porque es que la herramienta es poder que la gente donen sus campañas pero es que ustedes van a tener que hacer el control porque es que al fin y al cabo son las cosas que ustedes van a ir a presentar si no no tendría ningún sentido usted puede mandar un reporte diciendo hay una irresponsabilidad en este aporte o en esta célula que era realmente la que está en una página dividida por tierra entonces por favor no podemos pagar muchas reformas de la aporte para que se devuelve el dinero a su participación a sus cosas si es bien si no legal no es que mira claro pero yo te voy a hacer una pregunta yo te voy a hacer una pregunta cómo se suple ese requisito con la declaración de origen de fondo es es que es la única herramienta no hablamos de requisitos claro claro pero es que esto está está diseñado con la normativa y como se está aplicando en las campañas y es que el requisito que ustedes deben pedir es el formulario con la declaración de origen de fondo y como lo dije anteriormente contiene todos los puntos de financiación prohibida entonces dice la persona tiene que declarar bajo la gravedad de juramento que precisamente no pueden actividades ilícitas que no está imputado por algún tipo de delito que no tiene la proveniencia de sus recursos no es del 50% más de contratos estatales que no tiene bienes o propiedades que han sido sujetos a extinción de dominio eso se hace con el formulario y con la declaración bueno pero eso es así pero de todos modos no no es no es un deber de la plataforma sino sencillamente cuando ustedes reciben los aportes pues hacen lo que normalmente hacen sencillamente les va a llegar a su correo pues toda la información y si tienen que verificarla tampoco ustedes pueden pensar de que la herramienta va a solucionar todo porque la el ideal de la plataforma cuál es pues que la gente pueda donar lo que pasa es que está diseñada con la fundamentación legal para hacer la vida de ustedes de la manera más fácil posible hay una cosa la oferta acá es el canal para recibir financiación la oferta acá no es el revisor fiscal exacto acá no es el gerente de campaña la oferta acá no es el equipo como tal para para hacer toda la operación financiera de la campaña es decir acá no se le está prometiendo a ustedes que en la plataforma misma que hace la gestión de las cuentas hace la revisión entrega los soportes al CNE tiene que partir de la base que la oferta acá es el canal por medio del cual se recibe la fundación colaborativa y ustedes deben de contar con un equipo de campaña que haga la corroboración por ejemplo de documento entonces tiene que estar muy atento a que los documentos que se van descargando de la plataforma y que se van entregando como soportes están de acuerdo a la información que entregó el aportante si no están de acuerdo tienen que reportarlo y la plataforma misma les colabora a ustedes para que se devuelvan estos recursos pero ustedes no pueden esperar que se active la BACI a través de la plataforma y ustedes vayan recibiendo recursos pero no lleven ningún control de documento pero no hagan ninguna revisión de cuentas pero eso ustedes lo tienen que hacer en el día a día incluso cuando reciben aportes normalmente en sus campañas entonces la oferta acá para que entremos en el punto de discusión la oferta acá es el canal de recepción de esos recursos y canalización de esos recursos acá la oferta no es un revisor fiscal acá la oferta no es un gerente de campaña y como yo te decía antes de responder esa pregunta digamos que nuestra intención ... ... ... ... no se cuantas campañas pueden ser iniciadas no se cuantas campañas pueden ser iniciadas yo no se cuantas campañas están realizadas desde el lado de estos campañas y me imagino que la gente ha estado en los coches me imagino que la gente ha estado en los coches me imagino que en la red y el tema es que la actitud cuando uno está viendo la cima le está respondiendo con los patrones de uno por lo cual es una campaña hay distintas relaciones por lo que se diga la que pueden tener ustedes que no tienen seguridad nosotros estamos teniendo nuestro pues cuando la pregunta es que nosotros sabemos que la campaña tiene que tener un tipo que tiene que tener un tipo de necesidad de identificar pero hay que hacer sus comentarios en cuanto se puede lo que si no lo hicimos es que en la plaza hoy que no tienen seguridad para la cooperación de la administración de la campaña es mejor y el tema es que práctico que nos pueden quedar en este tema desde que entienden 3 donaciones entre 100 personas o 3.000 donaciones que no es maravilloso en el tema entiendes que no es maravilloso que no son 3.000 personas en el tema que no es maravilloso con el tema como la política y con la política de la política que no hay que no hay y que no hay ningún tipo de la política que no son Gracias. 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 Vamos a hacer un... O sea, se va a mostrar la plataforma en este momento cómo está para que ustedes vean, ¿sí? Sino que como les decía, ¿cuál es la idea de todo esto? Explicarles por qué legalmente se puede y por qué la plataforma está sustentada legalmente para campaña. Es lo mismo hacer una vaca para una persona que está haciendo una recolección para su hijo enfermo a una vaca para una persona que está haciendo una campaña política. Yo les digo, la idea es que la interfaz haga las preguntas correctas y que ustedes sepan. No más allá de, pues, como estaba de pronto confundiendo un poco un tema de revisión y nada, sino mostrarles que pensamos en ustedes, pensamos en cómo es hacer una campaña y lo quisimos adaptar de una forma lo más amigable posible. O sea, no solo una parte legal, sino también la interacción, que siempre ha sido, como dije al principio, los principios que guían aquí a nosotros. Porque no se trata de nosotros aquí mostrarles, no, es que la ley dice y se puede y la corte dice. No. Se trata de que sea una cosa real en la práctica. Porque eso son muchas cosas que pasan en este país. Entonces, nosotros podemos venir y mostrarles que legalmente se puede, pero va a ser, o no van a entender. O cuando entren dicen, no, esto no cumple los mínimos requisitos. Esa no era la idea. Por eso tuvimos esto en cuenta, tuvimos todo el tema de financiación privada. Entonces, eso es como para terminar la parte legal. Bueno, gracias, Diana. Ahorita seguimos con un poco más sobre este tema. Vamos a volver, entonces, a lo que seguimos aprendiendo. Entonces, yo cerré la primera parte de mi exposición hablando de Obama, en 2008, y ahora lo que vamos a hacer es irnos un poquito más adelante en el tiempo y ver qué maravillas está haciendo el crowdfunding en ese momento. No sé si ustedes conocen a Alexandria. ¿Sí? Ella fue un caso de éxito muy grande el año pasado con su financiación colectiva. Ella estaba contra un político que llevaba muchos años... ¿Cómo? Joseph Cody. Exactamente. Joseph Cody es muy tradicional y nunca había salido de su puesto. Nadie tenía el coraje de enfrentarlo. Y ella, sin ningún apoyo, sin ningún fondo ni nada, hizo una campaña de crowdfunding. Y le ganó y fue al Congreso. Es la primera, no sé si mal, es la primera mujer latina, algo así. Ella fue entonces la primera mujer que llegó al Consejo. Además, contra una persona, Joe Crowley, que era muy famoso y nunca pensó que iba a perder de ella. Entonces, acá nosotros mostramos que los nuevos, los que están empezando, tienen acá todas las posibilidades de conseguir la financiación de la misma manera que los que están en la política hace muchísimos años. Lo que tenemos que hacer es tener una buena campaña. Entonces, vamos a volver a Obama y aprender con él qué es una buena campaña. Entonces, la primera cosa, yo estoy hablando con personas. Yo me estoy comunicando con personas. Las personas y la comunicación son lo más importante. Entonces, yo tengo que estar en redes sociales, pero no solo estar por estar. ¿Sí? Mi campaña ahora es digital, más que todo. Entonces, yo tengo que estar, yo tengo que ser activo y tengo que estar comunicándome todo el tiempo con mi, con mi audiencia. Y también dijimos que eso es contar una historia y que el crowdfunding permite una, una conversación viva entre el candidato y el aportante y el elector. Entonces, acá lo que ustedes tienen que pensar es que vamos a contar una historia alrededor de una persona durante toda la campaña. Entonces, yo empiezo presentándome, después cuento cuál es mi pasarela, mi plataforma de gobierno y después yo llego a la necesidad del aporte y por fin a la urgencia del aporte. ¿Sí? Entonces, durante la campaña va a contar una historia de principio a fin de la campaña. Lo que no puede pasar es que yo empiece mi campaña pidiendo, dóname, siga, dona, dona, dona. Son muchos meses, muchas semanas enviando la misma comunicación a mi elector. El elector quiere estar informado, el elector quiere conocerme. Entonces, lo que yo tengo que hacer es presentarme, es contar mi historia, es llevarlo a que vea que yo soy la mejor opción para representarlo. Eso es lo que vamos a hacer durante toda la campaña. ¿Qué fue lo que Obama hacía? Obama enviaba correos contando cada parte de su historia, contando de su familia, contando de cómo había llegado a la política, contando qué había hecho en la política hasta ese momento. Y entonces la persona quería a Obama y empezaba a conocerlo cada vez mejor, hasta que llegaba el punto de hacer la donación y después el voto. Y lo que también se vio en Estados Unidos es que el punto de que la gente haga la donación lleva más gente a ir a votar. Entonces la gente, porque acortó a tu campaña, va a tener mucho más el impulso de ir a votar que si no te hubiera ayudado financieramente. La otra cosa es que Obama usó en esa comunicación no sólo su voz. Él invitó a otros influenciadores, a personas, a un, a un, invitaba como personas que representaran nichos o sus públicos objetivos. Entonces una feminista, un afroamericano, sí, una indígena, un hispano, cada una de esas personas enviaba correos a toda la base de datos de él, hablando directamente con las personas que representaba. Y entonces ahí lo que se está creando es la confianza. Como nosotros dijimos, la confianza y transparencia. Tenemos siempre que tener eso de la mano y comunicar con las personas. Otra cosa que Obama hizo muy bien fue entender que a partir del momento que yo tenga una campaña de crowdfunding, obviamente para presidente de Estados Unidos, que tiene una población gigante, yo no puedo intentar centralizar mi campaña. Yo no puedo estar controlando todo el tiempo lo que los militantes de mi campaña están diciendo. Entonces la campaña de él fue descentralizada. Cada una de esas personas que se unía a la campaña de él por medio del aporte, podía comunicarse, podía crear grupos, podía llevar la campaña de él a su entorno. Y eso hizo que su campaña de crowdfunding fuera aún más viral. Porque si nosotros no tenemos viralidad digital, no vamos a tener aportes. ¿Sí? Ya hablamos que hay un montón de requisitos para la donación. Entonces sabemos que la gente tiene que estar mucho más interesada en aportar que si yo veo una camiseta online y quiero comprar la camiseta. Si yo voy a comprar una camiseta, son tres clics. Si ya estoy registrada en una página que siempre compro, ya tiene mi tarjeta y todo. Acá nosotros estamos pidiendo un esfuerzo de la persona. Entonces tenemos todo el tiempo que estar entregando algo a ella. Y si ella no siente el ganar del lado de ella, no nos va a dar el ganar de nuestro lado, que sería la financiación de la campaña. Por último, yo les quería contar dos cosas de esa campaña que fue muy interesante. Obama hizo más de 2.000 videos para las redes sociales, entre lives, entrevistas, videos de él hablando. Entonces la comunicación fue tan intensa que él logró todo lo que logró. Y yo no les dije antes, pero él logró 500 millones de dólares, más de 500 millones de dólares de 6 millones de personas. Entonces, gracias a esa comunicación, a ese esfuerzo, a todo eso que su campaña hizo, que su equipo hizo, de hecho. Y lo otro que es muy interesante, ah, ninguno de los videos tenía más de 4 minutos. Muy importante porque la gente no asiste. Lo otro es que había recompensas. Entonces, acá las recompensas, yo siempre digo al crowdfund de donación que son muy importantes, que es de ganar, ganar. La gente le gusta tener un souvenir para recordarte de lo que pasó. Pero acá tiene otra importancia y es hacer que sea aún más posible que yo me tome todo el tiempo de contestar todas las preguntas. ¿Sí? De poner toda la información. Y que yo me convierta aún más en un miembro del equipo de ustedes. Si yo tengo una camiseta, si yo tengo un sticker, si yo recibo 20 manillitas y ya aporté, yo las voy a compartir. Yo voy a contar lo que está pasando. Yo voy a ser parte de la campaña de ustedes. Entonces, Obama hizo muy bien, pero él tenía un equipo muy grande. Recordémonos que la logística de hacer envíos es complicada. Y si no tenemos listos los materiales, eso se puede demorar y no queremos crear problemas para la campaña. Queremos crear soluciones. Entonces, sí se pueden hacer recompensas online también digitales. Fondos de pantalla, cosas para poner en los stories de Facebook, Whatsapp y Instagram. Funciona muy bien. La gente va a mostrar que aportó, que apoyó y esa es su manera de viralizar digitalmente. Lo otro que Obama hacía eran sorteos. Entonces, si tú aportabas 3 dólares, tenías derecho a entrar en una rifa, en un sorteo, para una cena con dos presidentes. Con Obama y Bill Clinton. Entonces, eran solo 3 dólares. Entonces, un montón de gente aportó esa recompensa porque ¿qué tal que gane? ¿Sí? Entonces, esas son cosas interesantes de hacer y todos nosotros podemos hacer. Solo tener buenas ideas y que lleguen al público objetivo que queremos. ¿Sí? Marketing. Siempre pensar en marketing. En marketing uno no puede hacer una estrategia porque sí, porque es chévere. Yo tengo que saber con quién estoy hablando. Entonces, piensen con quién estoy hablando, quién es ese público objetivo y encuentre al influenciador que habla con ese público. ¿Sí? Para crear las recompensas. Por el mundo del crowdfunding está revolucionando todo. En ese momento hay una gran discusión sobre la revolución del crowdfunding en la política de India. Hay mucha gente, muchas mujeres especialmente en India, que está llegando a la política gracias al crowdfunding político, que también es la primera vez que se está haciendo en India. En Finlandia ya se hizo, en España se hizo también desde 2014. Se está haciendo y en el Reino Unido también está todo el tema. En ese momento también es el asunto, el tema político de las campañas es el crowdfunding. En Brasil eso ya pasó hace un tiempo. Por primera vez fueron aprobadas algunas plataformas y fue un muy buen año. De hecho, el presidente electo tuvo la campaña del crowdfunding más exitosa. Entonces, podemos ver que hay una correlación ahí. Y era uno de los candidatos que tenía menos posibilidad de financiación por el Fondo Partidario de Brasil. Entonces, y logró llegar a la presidencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La primera cosa es planear. Ningún crowdfunding sale sin planeación. Como hablamos, eso lo que va a hacer es coger toda la estrategia o parte de la estrategia de ustedes de financiación y va a llevar al medio digital. Entonces, hay que planear como si fuera una estrategia de financiación presencial. Aún más. Porque es más dinámica, es más activa. Yo tengo que estar contestando los comentarios en mi página. Yo tengo que escoger solo las redes sociales que yo voy a estar. Yo tengo que saber qué voy a publicar. ¿Quién va a hablar conmigo si voy a traer influenciadores para hablar? ¿Qué tipo de información voy a poner en cada momento de mi campaña? Hay que tener el plan. Las campañas de financiación siempre tienen un momento en que la campaña empieza y es... Tiene mucho interés. Un montón de gente entra a la página y empieza a donar. Después, a la mitad, ese interés cae. Entonces, la gente deja de entrar en mi página y deja de donar. ¿Por qué? Porque ella está cansada de escuchar. Dóname, estoy haciendo eso. Dóname, estoy haciendo eso. Dóname, estoy haciendo eso. Entonces, la idea es que ustedes tengan una comunicación que durante todo el tiempo la gente está interesada en entrar en esa página. Y, al final, hay otro pico, por lo general, de interés porque estamos llegando al final. Necesitamos la financiación. Necesitamos llegar a la meta. Vamos. Ya están llegando las elecciones. Entonces, ahí es donde hay un montón de gente entrando en la plataforma, intentando hacer seguimiento y todo. Pobre, a ver. 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 Pobre. Pobre, a ver. 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 en la manera que ella es. Ella sonríe, ella celebra, y todo el tiempo está así en su campaña y fuera de ella. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No es siempre estar contando la misma cosa de otra manera. Es evolucionar eso. Es como amarrar una historia pasada de la cantidad a un proyecto futuro. Lo cual tuviera una mayor definida. Exactamente. El punto que se está comentando acá es que acá en Colombia se habla mucho del pasado y hay una necesidad de conectarse más con el futuro acá en el caso de las campañas de pro-fans. Exactamente. Entonces, otra cosa muy importante es agradecer. Entonces, siempre agradecer a cada uno de los aportantes. Si me preguntan, ¿hay que tener a alguien enviando correo a cada uno de los aportantes? Sí. Sí, a cada uno de los aportantes es muy importante agradecerlos. Que se sientan parte, que escuchen de ustedes, que sepan los próximos pasos. Entonces, comunicación y agradecer. Porque la persona está yendo un extra mile para la campaña de ustedes. y comunicar. Yo cuento lo que estoy haciendo, cuento quién me está apoyando, cuento dónde voy a estar. Todo lo máximo que yo pueda comunicar, estoy comunicando. Estoy enviando correos, estoy poniendo actualizaciones en la página de Baki, estoy subiendo información a mis redes sociales. Eso es lo más importante. Porque si nosotros estamos todo el tiempo presentes, no vamos a llegar al punto de conocer ese lector bien lo suficiente para que le aporte y no vamos a poder comunicar todos los puntos positivos de la campaña de hoy. Entonces, ese es el objetivo. Bueno, entonces ahora llegamos. Mucho gusto. Vamos a ver Baki Politics. A los que están en en el live, yo voy a pedir que acerquemos un poquito la la cámara. Gracias. 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 ¿Al banco? Sí. La pregunta es a alguien, así que puede darnos. Gracias. 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 Cualquier uno. Cuántos centavos yo quiera, de la manera que yo quiera, ¿sí? Y abajo van a estar las recompensas, en esa yo no cree, van a ser cuadritos, exactamente como ese de acá de abajo solo que con el aportar y el valor y la recompensa que yo quiera poner las recompensas pueden ser limitadas entonces yo tengo tres cupos para un evento puedo ponerlo acá y cuando yo entonces voy a aportar tengo que poner acá mi nombre mi correo escoger el método de pago al psd baloto efecto y tarjetas de crédito voy a poner si soy persona natural o jurista mi o cédula acá estoy haciendo las declaraciones que estaban que estábamos hablando ahorita todas las declaraciones están y Gracias. 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 Si es un punto a considerarse, si es un punto importante, nosotros, como yo dije, vamos evolucionando con todos al tiempo. Ustedes son parte de esa nueva política que nosotros estamos invitando a todo Colombia que haga con nosotros. Hay mejoras y podría ser más fácil. Nosotros empezamos por crear la posibilidad. Mira, sí sabemos que hay una revisión por detrás, una revisión que hay que ser hecha con mucho cuidado, pero en ese momento no estamos vinculados con ninguna base de datos. Sí, ese es el punto que hay. Hay una revisión por detrás de lo que ustedes también decían y es que como los aportes van a ser desembolsados a la cuenta cuando se cierre, ustedes pueden poner la opción y es, pues tienen dos opciones. Solo ingresen los aportes que se han hecho con todos los documentos, soportes. Incluso ustedes pueden revisar antes los documentos, soportes y descartar donaciones que se hayan hecho. O ya si ustedes quieren hacerlo, que obviamente eso implica un trabajo mucho más fuerte por parte de ustedes y demás, recibir también donaciones en donde no se han entregado todos los documentos. Pero ahí sí ya sería, digamos, complicado para ustedes en el sentido de ustedes tendrían que ir a buscar, o sea, se les daría todos los medios para que ustedes contacten a las personas que faltan por aportar documentos, pero ya sería, digamos, responsabilidad de las campañas. Entonces, pueden ustedes tener las dos opciones si quieren, solo recibir las donaciones en donde están los documentos completos o recibirlas todas y hacerse responsables de recaudar esos otros documentos que ya va a quedar a criterio de ustedes. La idea es ir adaptando todas esas preguntas, como bien lo dices, a lo que sea mejor para ustedes y poder clasificar las personas que van donando para saber, por ejemplo, si se hace la clasificación de personas que hayan marcado la casilla, o sea, fui servidor público o tuve contratos con el Estado en el año previo, incluso si ustedes no se quieren desgastar en ver que esa persona cumple o no con esos topes, poder descartar todas las donaciones, digamos, que vengan de estas personas, de este tipo de personas. Entonces, eso ya va evolucionando, como lo dice Raiza, de acuerdo a toda la información que ustedes nos vayan dando para poder hacer la plataforma a la medida de lo que requieren ustedes. Entonces, si uno les entrega a ustedes el certificado de la cuenta bancaria donde está el número y solamente lo conoce Baki, realmente las personas que van a aportar nunca van a llegar a conocer ese número. Debe ser claro, sí. Sí, sí, sí. Es muy importante porque es una relación entre Baki y la campaña y no entre todos los aportantes que empiecen con ese número. Sí, hay más informaciones que no están públicas, por ejemplo, la cédula del candidato. Nosotros pedimos la cédula y no está pública. Entonces, sí, así como la cuenta, tampoco es pública. Entonces, bueno, básicamente lo que les quería mostrar es eso. Es bastante fácil de editar. Si hay un botón de edición, acá ustedes van a poder editar la campaña, la imagen, la imagen del fondo arriba, el PDF. Entonces, el video debe estar en YouTube. Eso me saltó, pero acá está. Bueno, y todo va a estar acá. Entonces, acá hay la información donde uno va a poner toda la información del candidato y los documentos. Se pueden subir actualizaciones por acá. Subir las recompensas. Sí, acá están las recompensas. Acá es donde yo pongo. Entonces, pongo un título, pongo la descripción y pongo el valor. Y acá va a aparecer también la información financiera y bancaria. Acá es donde yo voy a poner todo. Entonces, toda la información está acá dentro de mi baki. Y yo controlo mi baki. Ustedes en el caso. Entonces, pueden volver. Acá están los compartir. Entonces, share por Facebook, por Twitter, por WhatsApp. Y una cosa importante es siempre pedir a la gente que comparta después de donar. Lo que nosotros hemos aprendido en esos cuatro años es que uno puede pedir mil veces. Pero si un amigo dice, yo aporté, yo confío, invito a otros a aportar. Es mucho más fácil que yo vaya por mi amigo a hacer la donación que por mil y una publicaciones que alguien que no es mi amigo haya hecho. Entonces, acá es muy importante. Y por último, una frase que es mi marca registrada. Nadie entra al restaurante vacío. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una campaña y empiezo a publicarla en redes sociales, en Facebook, y está en ceros, va a seguir en ceros. 12 semanas en ceros. Es importante hablar con los primeros aportantes. Esos son los más importantes. Por el número de aportantes, sino tanto por el valor que me van a aportar. Porque si yo entro acá en el primer día y yo veo 50 de una vez, yo digo, wow, eso está a lo máximo. No, todos confían. Quiero ser parte. A la gente le gusta ser parte de cosas exitosas. Nadie le gusta correr el riesgo de decir, pues yo apoyé a esa persona, pero no, qué oso, solo recibió dos aportes. Nadie quiere eso. ¿Sí? Entonces, es muy importante hablar con los primeros aportantes. Son nuestros amigos, son nuestra familia, son las personas que están en nuestro equipo de trabajo. Invitemos a todos que sean los primeros aportantes. Avisemos cuándo vamos a empezar a recibir los aportes. Que ese día, todos aporten. Hagamos el lanzamiento primero a nosotros. Todas las campañas que abran van a estar en nuestro home. politics.baki.co Entonces, pero nadie, nadie en Colombia, hoy en día, entra a una plataforma de donación a buscar dónde donar. De pronto, nosotros del equipo. Entonces, no hay que tener miedo que yo ya publiqué mi campaña. ¿Sí? Crean sus campañas, reciban sus primeros donantes sin problema, sin afán, y después empiecen a compartirlo. ¿Sí? Esa es la recomendación. Isabel. Entonces, cuando la persona dona, ¿está el nombre de la persona? Acá no está público el nombre de la persona. No. No. Ustedes pueden publicarlo. Nosotros no lo estamos publicando. Ustedes tienen todos los nombres. Acá, a diferencia de las campañas que tenemos de donación, no es posible donar anónimo. ¿Sí? Acá no es posible donar anónimo. En las campañas, otras que tenemos en Back Impacto, sí, sí es. No publicamos los nombres. No publicamos los nombres. Ustedes pueden tener una lista en su página con todos los aportantes que ustedes están actualizando. ¿Cuántas personas y cuánta plata? Sí. Entonces, acá yo voy a decir todo el tiempo cuántos son. Entonces, si ustedes tienen una lista en la página de ustedes, la gente va a saber cuántos son. La idea acá es que está, es la transparencia. ¿Cuántos son y cuánto me dieron? Si no, si allá después de mi lista, está hace dos semanas en 20 personas y acá vamos en 120, hay algo raro. Entonces, para siempre tener. Y ustedes tienen un dashboard. Entonces, tienen una parte que pueden descargar la información durante toda la campaña. Entonces, pueden descargar la información 20 veces al día si quieren. Si hay algún cambio. Pero, y subir a algún lugar que deseen. Entonces, si vamos a tener la misma forma de descargar los rangos de los rangos de los rangos para que le tocan incentivar a la gente a que donen pequeños montos, grandes montos. Sí, eso son las recompensas que yo les estaba mostrando. Mira, no son rangos. Nosotros no trabajamos con rangos. Lo que nosotros trabajamos es con valor de aportes. Entonces, acá tú puedes decir, puedes llamar por niveles de aportes, puedes llamar por recompensas. Yo puedo llamar de nivel, eh, nivel ciudadano. Después, nivel alto. Cualquier cosa que yo quiera. Nivel plata, bronce, oro. Sí, o puedes decir camiseta, sticker. Sí, participación en evento. Boleta de no sé qué. Entonces, acá yo voy a poner mi título. Después yo hago la descripción. Si aportas 10 mil pesos, vas a recibir un fondo de pantalla digital. Sí, y nosotros enviamos y no sé qué. Entonces, y después yo puedo poner la imagen. Si yo ya tengo la imagen del fondo de pantalla, si yo ya tengo la imagen de la camiseta, del sticker o de lo que sea, yo puedo poner acá. Entonces, va a quedar mucho más visual. Eso es lo que dices. Si yo dono entre 10 mil pesos, tengo ese sticker y veo el sticker. Si yo dono 50 mil pesos, esa es la camiseta que voy a recibir. Si yo dono 200 mil pesos, voy a tener una boleta de una entrada de un aldeado. También puede ser. ¿Cómo se hace? Es como, aquí dice que reciben 9 mil personas. ¿Cómo se hace? Dice que reciben 9 mil pesos para arriba. Pero yo creo que muchas veces la gente se siente un poco intimidada de poner 9 mil pesos o 20 mil pesos. Como que dicen, esto ni les va a servir. Y resulta que eso sí sirve y ese es el propósito de esto. ¿Sí? El propósito de esto es que una persona done 20, pero otra persona doli un millón y otra persona done 10. Entonces, ¿cómo darle a la gente la información de que uno ha recibido 30 donaciones de 0 a 50 mil pesos? 20 donaciones de 50 a 100. Para que la gente se sienta como... Sí, ya te entiendo. Mira, hay dos cosas. Primero, la comunicación. Comunicar, comunicar, comunicar. Yo puedo escribir eso y yo puedo usar esas informaciones, aún la gente no está entrando en mi página. ¿Sí? Entonces, en redes sociales, en comunicación, en correo, hagamos eso. Lo otro, déjame pensar uno. Les voy a mostrar una campaña para que vean. En la cajita de la recompensa va a tener un contador. Ahí las personas van a saber. 200 personas escogieron mi sticker. 300 personas escogieron otra cosa. Ay, mira. Entonces, por ejemplo, ves. Ah, es que después que está cerrada. ¿Sabes alguna que tiene? Es que las cerradas, ¿cómo sale la recompensa? Ah, sí, acá aparecen los Wackers. Mira, acá aparece toda la lista de las campañas que han donado. Es público en Back Impact. Pensábamos también que demostrar los montos era una buena idea y lo tuvimos bastante tiempo y resultó que terminó intimidando más al usuario porque entonces se sentía mal de que su nombre apareciera al lado de 9000. Pero nosotros también teníamos esa hipótesis que incentivemos más aportes de 9000. Nosotros queremos no 100 aportes de millones, sino queremos 20.000 aportes de 9000. Intentemos incentivarlo así y lo terminamos fuecoviviendo. Entonces, acá lo que tenemos en impacto en las Wackers de donación son solo los nombres y la fecha del aporte. Pero, pero, entiendo, entiendo el problema. Pero yo pienso que sin nombre, los rastros, los rastros, el monstruo de gente en Francia puede hacer que la gente no haya una seguridad. Esa puede ser... No, no me parece una mala idea y lo podemos probar con tu campaña. Sería espectacular. Si nos prestan campañas para probar y validar. ¿Qué pasa con los aportantes? Por favor, creenlas. Nos dicen qué funcionalidades quisieran validar. Con gusto lo hacemos. Al lado de actualizaciones, habría una que diga como Wackers y lo que podemos poner es la fecha del aporte y el valor. Entonces, se va a ver, es como una línea de tiempo de 9000, 20.000, 10.000, 9000, 10.000, 20.000 y sin el nombre de la persona. ¿Sí? Lo hacemos. Por favor. Cuando tengas la campaña, nos escribes y contestes. Ahí es la plataforma, además de no reclamar, 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 no reclamar. Sí, hay toda la información del aportante. Está en la plataforma que ustedes pueden descargar por Excel y está también en el correo que ustedes van a recibir. Entonces, cada donación con toda la información, ustedes reciben ahí en el correo, ya la acta. Sí, entonces ahí va a estar toda la información del donante de una vez. Ajá, sí. Yo no lo encontré acá, ¿me ayudas? ¿Cuáles son las preguntas, por favor? Entonces, vamos a solucionar algunas dudas de live. Por favor, síganos escribiendo que ya vamos a encontrarlos. ¿Qué pasa si la persona natural no tiene duda? Ese ya lo hicimos. Y ya hicimos los de arriba. Uy, ya se me ponen comentarios, ya que verdes. Un segundito, vamos a encontrar los comentarios de Facebook. Mientras está. Sí, si alguien tiene alguna duda. Sí, les compartimos, sin problemas. Vamos a compartir el derecho de petición con todos. Lo que vamos a hacer es un archivo donde vamos a poner un link, donde vamos a poner las presentaciones. La mía no tiene tanta información, pero si quieren recordar. Y la de en orden, para que todos puedan revisarla después. Pues, igual, siempre estamos abiertos. Ustedes todos tienen mi correo. Yo les escribí personalmente. Entonces, me pueden escribir. Ojalá sean muchísimas campañas. Y me demore un poquito, pero nunca voy a demorarme más de dos días. Cualquier cosa me escriben. Todos los que están acá tienen mi teléfono también. Daniel Guerrero. Ah, perdón. Vamos con Daniel Guerrero. ¿Se puede recibir donaciones en cuenta propia? ¿O se debe tener una cuenta solo para la campaña? Una cuenta solo para la campaña. Este es uno de los checkbox que tenemos. Ahí les vamos a recordar siempre que estén creando las campañas. Sí, Baki tiene unos porcentajes que se quedan de acuerdo a las campañas. En este caso, el porcentaje, ¿cómo es? Buena pregunta. ¿Cuáles son los costos? Baki cobra siempre lo mismo, 6%. Es la comisión de Baki. Hay un costo de uso de las plataformas de pago. Ese costo nosotros abrimos a ustedes. Ustedes descargan los aportes de cada valor. Pero es alrededor de 6% con bien. 12%. Los aportes pequeños alcanzan 2% y los aportes grandes pueden llegar a ser 8% o 9% en total. Dependiendo del valor del aporte cae a 3%. Acá hay una pregunta que creo que ya respondimos, pero chévere volver a tocar el tema para que entre todos respondamos. Adriana Cadrasco, que está preocupada un poco por la validación de los datos. ¿Cómo se puede hacer para validar? Creo que lo hemos hablado bastante hoy. Todos tenemos ese reto. Es un reto que esperamos trabajar en conjunto para solucionarlo con cruce de bases de datos o cualquier idea. Es bienvenida para hacerlo, pero por ahora estamos, como decía Jaiza, estamos juntos en eso. En lo que podamos ayudar, los vamos a ayudar. Pero la recomendación es tengan sus revisores y estén pendientes de los aportes para decirnos con tiempo si quieren que devolvamos algo. Lo que la persona está preguntando es como qué debe revisar, ¿cierto? Entonces, debe revisar los antecedentes penales, fiscales y de la Procuraduría, disciplinarios. Debe verificar que la persona realmente exista, por ejemplo, que esté en el censo electoral, que pueda ser una persona, por ejemplo, en los ediles, pues que sea del censo electoral, de su localidad. Puede verificar, puede verificar información, por ejemplo, de las multas que tiene por el nuevo código de policía. Todo ese tipo de información debe verificar y tratar de identificar que la persona efectivamente exista y que sea una referida conocida. Por ejemplo, que done desde una cuenta de una entidad bancaria, todo eso lo puede verificar. Poner la cédula en varias páginas y, bueno, y siempre atentos. Hay una pregunta, también de si ya está al aire, ya está al aire, política.baki.co, baki, con B-A-K-I, ya pueden entrar y empezar a crear las campañas. Cuando uno crea la campaña, la campaña ya está, ya puede recibir aportes. Otra vez, nosotros podemos devolver todos los aportes que se reciban. Lo que hacemos es una verificación, esa verificación se demora 24 horas. Mientras tanto, ustedes se pueden mover dentro del equipo de ustedes de trabajo. Sí, esa es la recomendación. Por ejemplo, si uno cuenta con un equipo de comunicaciones, un diseñador y eso, ¿puede durar algunos días con la página montándola cerrada sin que se abra y se abra cuando? Esa es mi recomendación, de hecho. Abran, empiecen a crear, ustedes ya van a tener un link. Pueden compartir ese link con las personas que están trabajando con ustedes, como está abierta para visualización la Baki. Entonces, todos pueden comentar, ustedes pueden estar todos mirando al tiempo la campaña, no hay que hacer login, entonces tienen su login seguro también. Planeen la campaña. Para las campañas de crossfunding de impacto, nosotros recomendamos 11 días de planeación. Hay unos guías que tenemos en la página, en nuestro blog, blog.baki.co. Que más o menos nosotros vamos guiando esa planeación de 11 días. A veces es mejor ganar 11 días en la planeación o perder 11 días de la planeación para después salir con una campaña robusta y que todos que están trabajando en ella sepan qué están haciendo. Que abrir una campaña de una vez porque yo tengo que empezar a recabar sin saber qué estoy haciendo. Entonces, planeen, hagan los artesantes, planeen los correos, escriban los correos, escriban los copies, identifiquen quiénes son los públicos objetivos. Todo lo que nosotros decimos a todas las campañas, acá se aplica. Y hagan el storytelling. Eso es muy importante. Todos tienen una historia chévere a contar y siempre hay ciudadanos que quieren apoyar candidatos. Hay público a todo. Entonces, cuenten bien la historia para llegar a esas personas. Somos un partido y en nuestro partido hay 10 candidatos. ¿Abrimos solamente una página y tenemos 10 cuentas? No. Es una vaca por cuenta. La idea es que la cuenta tiene que ser del candidato. Obviamente, ¿alguien puede manejar esa cuenta? ¿Alguien del equipo? Lo que pasa es que... No, es que en nuestro caso queremos irnos y todo es un ejercicio de una bancada dentro de un partido. No, somos ahí dentro de un partido. No, son suelos y en el estilo. O sea, la única manera de que pueda ir en conjunto es que la lista sea una corporación y sea una lista cerrada. Si la lista no es cerrada, no puedes unificar legalmente las campañas de todos los candidatos ni tampoco puedes unificar el monto que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, ahí no podías desagregar en tu campaña cuánto le corresponde a cada candidato y puedes tener un problema de topes. Sobre todo por lo que es natural, el tema de la cuenta. Entonces, la única manera en la que pueden causarse de una manera así es si la lista es cerrada y cumple el tope de lista. Pero si tiene candidatos individuales, si se inscriben a individuales, si tiene número individual, debe ser individual. ¿Quién participa de la posibilidad de crear una campaña, una cuenta para una lista cerrada o solo para una persona natural? Si, por ejemplo, la lista de colombiano, ¿podría tener una...? Sí, sí, sí. Para completar, a mí no me quedó claro. Una cuenta, puede ser la cuenta del partido, puede crear varias BACIs y las BACIs va teniendo su propia información. En la misma cuenta, una persona puede crear varias BACIs. Yo diría que sí, Norden nos confirma. Lo importante es lo que mencionaba Silvia, lo importante es tener en cuenta la regulación. ¿Cuáles son las campañas que tienen que ir de forma individual? Sobre todo porque si se crea una BACI, se va a tener que vincular una cuenta bancaria. El tema de si es lista abierta o cerrada, digamos que son seis candidatos. Una, un Gmail, mi cuenta de mi banca, arroba gmail.com, crea una cuenta BACI y puede abrir seis BACIs con sus propias datos. La respuesta para eso. Sí. Puede haber un gerente de campaña que sea gerente o un contador que sea gerente de contador de la misma campaña. Sin embargo, los procesos que va a firmar, que va a visitar, son individuales. Son individuales. Pero sí, efectivamente, puede existir una sola persona que sea gerente, por ejemplo, de seis. Exacto. Es más, un tema operativo de los grupos, ustedes lo pueden hacer, pero esa persona tiene que tener muy claro que debe hacer una vaca individual para cada candidato de acuerdo a las normas establecidas. Gracias. Hay más preguntas. Daniel, una pregunta acá muy para ti. Cuando decimos copia de tu inscripción en la registraduría, ¿puede ser la hoja entregada en el libro contable? Sí, lo que pedimos son, en principio pedíamos dos cosas que es lo que hablábamos, que es lo que hablas tú del formulario y el tema del aval, o la certificación que hablabas tú. Pero otros documentos no, porque es la única forma de verificar que está realmente escrito. Bueno, estamos cerrando entonces, muchas gracias a todos que estuvieron asistiéndonos. Vamos a seguir hablando acá entre nosotros, los que están acá, pueden seguir acá al café y seguimos hablando, pero tenemos que entregar la sala. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y espero todas las campañas. Gracias. Gracias. Gracias.